Llévame a tu paraíso, se envuelve atrás Encierrame en tus sentimientos, ¿qué más me da? En ti caigo, tropiezo y no encuentro una buena razón Si en tus brazos me quedo, me alargo con mi corazón Llévame a tu paraíso, se envuelve atrás Encierrame en tus sentimientos, ¿qué más me da? En ti caigo, tropiezo y no encuentro una buena razón Si en tus brazos me quedo, me largo con mi corazón Llévame a tu paraíso, se envuelve atrás Encierrame en tus sentimientos, ¿qué más me da? En ti caigo, tropiezo y no encuentro una buena razón Si en tus brazos me quedo, me largo con mi corazón Llévame a tu paraíso, se envuelve atrás Encierrame en tus sentimientos, ¿qué más me da? En ti caigo, tropiezo y no encuentro una buena razón Si en tus brazos me quedo, me largo con mi corazón No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!